Con camisita de bolita Ay, Francis, así de bolita En la mañanita, yo quiero contigo Ay, Francis, ay, no me dejes Que yo te quiero, mi gorillo Ay, Francis, ay, Francis Ay, qué rico, papi Bueno, ellos quieren una bachata vieja Que yo grabé hace 16 años Cuando nació mi niña, Alessandra Alessandra, me voy de jueves para Nueva York A ver mi muchachito Eso era cuando yo era hombre Pero yo tuve que viajar a España Allá me vi ilegal, sin papeles, pasando frío Y me dijo un tigre, cásate conmigo Y que yo hice para no morirme Que me casé Ay, Dios Y Emma, lo cambié de opinión, ¿verdad, Janet? Ay, no, no La bachata dice Paso a paso mi vida Me ha morido por ti Y no veo el día Que tú me hagas feliz Ay, dedicada para Francis también Y no veo el día Y no veo el día Ay, Dios Ay, Dios Me ha morido por ti Y no veo el día Que tú me hagas feliz Mi niña, miñe, miñe, miñe Amí, miñe, miñe Amí, miñe, miñe Cada día más de ti A mí, a mí, a mí A mí, a mí, a mí 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 A mí, 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 a mí, a mí, a mí A mí, a mí, a mí, a mí A mí, a mí, a mí A mí, a mí, a mí A mí, a mí, a mí, a mí A mí, a mí, a mí, a mí